Música Primero que nada señores es juntar lo que es el tren, claro que si, juntamos lo que es el tren Una vez teniendo lo que es el tren ya, obviamente no vamos a dirigir hacia lo que es la víctima Una vez ya estando ahí en, una vez ya estando en la víctima nos vamos a poner a revivirlo En caso de no tener queer rival les recomiendo no se arriesguen Pero una vez teniéndolo, correle, correle A ver si van a agarrar algo Yo quiero esta arma va, ahí No Diego no te metes en la voz Yo quiero esta arma No hombre Diego, ya no bolas Ya no bolo Quiero la speedcola, pero Diego está ahí Yo no No hubo ningún muerto, claro que si Voy a mejorar la DSR señores porque somos pros Ese es el pack punch señores para los que no la conozcan y te mejora tu arma Me dio zoom variable lo cual está el asco, lo vamos a mejorar Típico que Fakonja tiene zombies Oh si, me lo dio con, digo si mira, esta es la mejor forma señores de tener una DSR Ahora si agarra ese biches Oh, por quien lloraba Por wey Pasamos una ronda, eso es todo Eso es todo Ya, no tienes jogger o que tienes Ya, ahora si tengo jogger Aguas, ya tiene jogger Y vamos a lo pro Yo siempre ando al jugo Bien señores tenemos M14, la M14 la vamos a mejorar Porque, pues, porque yo no Para que nos vea la amnesia, creo que si es la amnesia No me acuerdo O si no es la amnesia Pero bueno, muere Y ya saben la rutina de zombies Así las clases de Diego López Ya sabes, rutina de zombies Oh no, esto es injusto Ojo, ojo Que falcón está tirado Ah, me lleva wey Voy a agarrar una nuca aquí Eso es injusto No, no, tienes que ver este video Me hicieron bucaque que no tienes idea Tú puedes, tú puedes Espérate porque no se caen tan fácil Bueno, si es verdad, no se caen tan rápido Híjole, voy a tener que probar ahí No hombre, ya no Ah, no, si, está bien, está bien Deja ahorita que vengan Estos dos tío No hay nadie aquí No, no tengo ningún sol Híjole, les doy vuelta Híjole Ahí viene, ahí viene Daré tren señores aquí A ver, un pequeño tren A vos, a vos, a vos Sí, sí, ya, vete, vete, vete No, no, te lo entiendes Unicta que, unicta que a los cuerdos me la... No, 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 no No, 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 no No, 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 no El pingo que digo, no se oye lo que dice ¿Maldé? No te digas lo que decías, pero ya Lo acaban de tirar señores Yo sin yoga, no No puedes Yo sé, yo sé que yo puedo Y no, ya se quito el incequil Ah, chetos Me hagas en situaciones A ver, voy a soltar Voy a hacer un pequeño... Ay, no debí matar Porque vuelven a respirar Terrible, terrible, terrible Tú puedes, tío ¡Purre! Uy, salió algo, salió algo Pero no hay que ir por ahí Maxamo, Maxamo ¡Ay, no, no! Esto es muy débil ¡Uf! ¿Me rodearon? No, ok Me dio doble... Ah, no, no, doble golpe, ok Tú puedes... ¡Avanta tranquilo, tío! ¿Tienes yoga? Sí, la verdad sí tienes yoga Perfecto Sí Ya te voy a dejar que suban Sí, 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 sí No manches Aparece el zombie de la nada Y me dio un segundo golpe ¡Oh, no, no, no! Ya voy a bajar Ya voy a bajar, tío ¿Puedes, tío? Sí, sí puedo, puedo Corre por tu vida Ahí fue Ya no tengo balas No, Diego, estás aquí No, 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 es que tus zombies vienen hacia mí Sí, pero es que yo puedo sobrevivir Por eso Bueno, señores Lo bueno de esto es que sigue matado hacia la Ronda 25 Mata muy bien la DSR Si vieron esa colateral de De cabeza, espera, si no Si puedes, no pases de forma Es lo que te digo Deja uno, ¿no, por favor? Sí